¿Qué es la crisis mental? ¿Ya? Oficialmente la crisis es mental. Quien crea que en este país hay crisis está Lucas Tañeda como yo. Estoy loco, 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 Lorenzo Chuever a partir de allá. No hay crisis en este país, no hay crisis. Yo a veces me pregunto y digo, ¿para qué la gente va a Estados Unidos a buscar el sueño americano si en realidad pueden quedarse en México y cumplir con el sueño mexicano? Fíjate lo que es el sueño mexicano. ¿Cuál es el sueño de todo mexicano? El sueño de todo mexicano es ir al lugar donde venden un cachito, un melate y hacerte millonario. Y es lo primero que dices, y ya no quiero volver a trabajar. ¿No? Ese es el sueño del mexicano, sacarse algún día el melate o sacarse algún día la lotería. Pero hay otro sueño mexicano que es verdaderamente maravilloso. Yo ese sueño, me estoy viendo en ese sueño. Imagínate que tengas como percepciones millones de pesos y no trabajes, no tengas ingresos, no tengas que rendir cuentas y además puedes ser gobernadora. Bueno, quien tiene la clave y quien ha realizado el sueño mexicano se llama Josefina Vázquez Mota, a quien le rindo culto, a quien me arrodillo frente a ella. Fíjate que Josefina Vázquez Mota es amiga de Don Ador. Yo muchas veces me he preguntado, ¿Quién es este señor Don Ador? Porque si uno revisa la ley 3 de 3 de este, el departamento por Don Ador, donado por Don Ador. Luego revisa uno la ley 3 de 3 del otro, donaron un terreno. Luego acá, a ver, tú, donaron, te fijas como a todos, a todos, de todos los partidos políticos, aquí no se escapa ninguno. Don Ador les dona cosas, les donan casas, les donan terrenos, les donan edificios. Pero fíjate qué curioso, qué curioso, me llama mucho la atención, porque los papás y familiares de ella, de Vázquez Mota, sus hermanos, están metidos en una bronca según la PGR. ¿Te acuerdas, no?, que la PGR, una orden de investigación, de repente cuando la nombraron a ella candidata para el Estado de México, se acordó la PGR que había ahí una investigación, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de todo eso?, qué curioso, porque el papá, a pesar de tener una investigación de la PGR por algún delito, lavado de dinero y rollos de esos, que no son importantes en este país, al año siguiente de la denuncia de la PGR, le donó a su hija un departamento de siete millones de pesos, qué buena onda. Y ella con sus ahorros, a pesar de no trabajar y no tener ingresos, también pudo comprarse un departamentillo en la delegación Miguel Hidalgo, una de las más ricardas que hay en el país y por no decir que en el mundo, y también un departamentito. Curiosamente, en los años en donde ella compró estas propiedades, coinciden con la aportación, nada más, de mil treinta y seis millones, ciento ochenta y nueve mil millones de pesos, de ciento ochenta y nueve mil pesos, perdón, que recibió de la fundación Juntos Podemos. Bueno, mil millones de pesos para no hacerme bolas. Entonces, Josefina Vázquez Mota, que se tardó casi veinte días en presentar su declaración tres de tres, dice que estos mil treinta y seis millones ciento ochenta y nueve mil pesos no tienen nada que ver con todo este asunto de sus departamentos. señores, ya estoy hasta aquí de que nos vean la cara. Nos ve la cara Josefina, nos ve la cara el otro, nos ve la cara este, todos nos han visto la cara con el tres de tres. Vamos a ser claros, señoras y señores, en este país el sueño mexicano es lograr un hueso político y que gracias a ese hueso político puedas tú tener millones y millones de pesos, millones y millones de negocios. Esta mujer no tiene con qué justificar sus millones, tampoco el otro y tampoco el otro y tampoco el otro y tampoco la otra y tampoco todos. No es Josefina Vázquez Mota, es un sistema político podrido donde candidatos, precandidatos, gobernadores, exgobernadores, presidentes municipales, regidores, toda la rufla de esta clase política que los hemos mantenido, que los que nos han mamado toda nuestra leche, toda esa gente nos ha robado y nosotros viéndolos como chinitos, ay qué buena onda y todavía hay quienes lo defienden. No, señores, este no es un asunto de América Chivas, este no es un asunto de verde y blanco, este no es un asunto de arriba o abajo, es un asunto de un sistema político y ponme el nombre que quieras, con todos, ha habido broncas con la ley 3 de 3, con todos y cuando digo todos son todos, y cuando digo todos son todos, de todos hasta ese también. Nos están viendo la carota de imbéciles que somos en este país y esos son los candidatos, si la señora tiene tanto dinero, pues que se ponga a hacer más dinero en este país, los empleos hacen falta, pues que genere más empleos, si la señora tiene la virtud, la varita mágica para hacer dinero sin trabajar, sin tener nada, pues entonces que la señora no gobierne el Estado de México, que gobierne este país, para saber cómo demonios cumplir con el maldito sueño mexicano de estos políticos ratas que ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. ¡Descárgala ya! 8TV